La música pop sí que supo cómo extenderse entre los jóvenes en cada época y convertirse en un género capaz de atraer a las masas con sus melodías pegadizas y sencillas fáciles de digerir. Pero ella realmente es así la Madonna de nuestra generación y yo creo realmente, o sea, por la compositora que es, no solamente amante así del pop. A mí me gusta mucho el rock and roll y él tiene su banda así de hard rock y nos gusta. Una de las exponentes más representativas del pop masivo actual, Lady Gaga, no solo revivió al género sino también a la industria de la moda. Sus fans paraguayos la siguen tal cual es, excéntrica, provocativa, extravagante y controversial. Este tocado, por ejemplo, es súper conocido y es carísimo. Es carísimo. Justamente le hizo un diseñador súper conocido. Es que ella vive de diseñadores y diseñadores demasiado renombrados hoy en día. Alexander McQueen. El alma. Nicolás. Le hace miedo, es súper superficial eso también, ¿verdad? Sí. Pero es parte del show, de verdad. Pero otra vez, sí, es parte del show. Es lo que a mí me gusta de ella, que es muy, o sea, tipo, es muy extravagante y muy llamativa, pero otra vez yo le veo a ella. Es una persona muy, muy, es muy transparente. Ella, por ejemplo, no, con sus fans, ella realmente muestra ese interés y afecto. Comentan que para Lady Gaga lo visual es casi igual de importante que su música. Sin embargo, estos jóvenes niegan que sea solo producto del marketing. Uno puede pensar eso si es que ve desde afuera. Pero una vez que realmente te pones a conocer cómo es ella y los temas, tú te das cuenta que ella es compositora y la única ayuda que recibe es de sus productores, pero no es nada. Ella es especial, en serio. Tiene así algo único que, así como ya dijimos antes, le llama la atención, no sé, sus músicas, le transmiten mucho, mucha seguridad, mucha confianza en uno mismo. La cantante, compositora y pianista neoyorquina de 26 años, ofrecerá un concierto en Asunción este lunes 26 de noviembre. Demasiado quiero que lleguen un muerto. Dije, dije, ella me dijo, ¿puedes disfrazarte? Dije, no, voy a esperar el lunes, el lunes va a salir así toda la vergüenza, todo mando, no quiero saber nada. Nosotros estamos así preparados para irnos, llegar ahí a las, no sé, 7 y esperar ahí a una cuadra y correr. Sol Pérez, a sus 16 años, también aspira a convertirse en una diva del pop. En algún momento alguien dijo que la música no fue hecha para comprenderla, sino para sentirla. Estos jóvenes lo admiten. Can't read my, can't read my, no, he can read my poker face. He's got me like nobody. Can't read my, can't read my, no, he can't read my poker face. He's got me like nobody. He's got me like, no, he can't read my, no, he can 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 read my, no, he can